Hola, soy el señor Leroy Evesco, ha visitado uno de mis foros de nuevo. Esta vez utilizó el foro del video de donde vienen las religiones. Como siempre su participación es proveyendo largos comentarios, no siempre criticando lo que dice el video, sino promoviendo su verborrea anticientífica en contra de la teoría de la evolución o lanzando algún ataque ad hominem a algún ateo en específico. En esta ocasión él inicia por criticar el método que utilizo para expresar mis ideas. Pensaba que todos los políticos hacían publicidad mediante el engaño y las fantasías que enganchan. Aquí se emplean los mismos métodos para defender a los ateos y agnósticos que luchan con el sistema darwinista de vencer y destruir a cualquiera que piensa distinto para poder sobrevivir. Además de la mentira, la forma típica de hacer sus campañas es valerse de los religiosos ignorantes y supersticiosos y de la brutalidad de las sectas musulmanas para mezclarlos con los religiosos racionales y de países avanzados que fundaron los países más civilizados de Occidente y sus universidades que llegaron a ser las más destacadas del mundo civilizado. Y con esta ensalada rusa poder ridiculizar a los que no piensan como ellos. Por supuesto, consiguen la simpatía de los que no razonan. Luego que se hacen discípulos del ateísmo, copian todas las mentiras que reciben y las divulgan en la web y las puede encontrar a montones. Algunos de ellos realmente dan lástima. Bueno Leroy, no me atrevo a especular que la audiencia que sigue mi canal haya entendido algo de lo que has dicho. Y te voy a decir por qué es difícil de entender. Porque llenas tus comentarios de sofistería lingüística para parecer profundo y erudito. Pero aquellos que dominamos un poco el lenguaje, podemos ver lo que quieres decir detrás de esa mampara de sofistería. Aunque en este caso es bien difícil. Parece ser que sugieres una conspiración entre los ateos para engañar incautos y propagar una mentira. Lo cual me parece una proyección. Porque eso es exactamente lo que hacen ustedes los cristianos fundamentalistas. Nosotros no necesitamos de una ensalada rusa para ridiculizar a los que piensan como ustedes. Simple y llanamente con leer tu escrito es suficiente para ridiculizarte. Puesto que fundamentalistas como tú hacen esto largos escritos jugando a la costumbre en el internet y principalmente de los cristianos de no leer lo que se le escribe. Si se pone un comentario muy largo es muy seguro que no lo lean. Y pasaré mi verborrea sido científica sin que nadie me la conteste. Aparentemente no has aprendido nada de lo que ocurrió la última vez que tuve que responder tus comentarios. Que yo lo leo completamente y analizo cada una de las palabras que escribe. Para poder hacerle honor cuando te haga una respuesta. Espero que esta siga esa línea de calidad y tenga la misma conclusión que los otros. El de refutar exitosamente tus aserciones sin base ni lógica. A este movimiento que se levantó a mediados del siglo pasado y que recibió el apoyo de algunos medios y revistas. Llegó a ser liderado especialmente por cuatro ateos muy agresivos llamados los cuatro jinetes del nuevo ateísmo. Uno de ellos ya murió, el periodista Christopher Hitchens. Le siguen Daniel Dennett, Sam Harris y el principal Richard Dawkins. Que la comunidad científica se mantuvo distanciada por las contradicciones, las tegiversaciones y mentiras. Y el énfasis en haber probado todo lo que dicen. Aunque los hechos lo nieguen. Adicionalmente a acusarme con ser parte de una conspiración atea que incluye a cuatro distinguidas personalidades del ámbito científico, filosófico y periodístico. Tu comentario no es más que un ataque ad hominem. Aquellos ataques que se hacen a la persona cuando no se pueden derrotar sus ideas. Y le llamas ateos agresivos. Como que ellos andan buscando a los cristianos para darle en la cara. Realmente lo único que ha cambiado en el mundo con relación a la actitud de los ateos. Es que ahora hay más medios de comunicación. Por lo tanto es más fácil llegar a un blanco de público mucho más grande. Que no se podía antes a través de meros libros. Antes solamente podían llegar a un amplio blanco de público. Cuando se tenían de manera regular agrupados grandes números de personas. Y si estas personas tenían una característica en común. Esto hacía las cosas más fáciles. ¿Y quiénes eran los únicos que tenían reuniones regulares con un grupo de personas de características similares? Las iglesias. Todos los domingos o los sábados o quien sabe cuánto día a la semana podían juntar a su gente. Y el mensaje cristiano era el único mensaje que se propagaba. Ustedes tenían el monopolio de la información. Los ateos o cualquiera otro que se opusiera a los cristianos no tenían esta facilidad. Pero con la llegada del internet eso ha cambiado. Y ahora gente como yo que no teníamos formas de llegarle a grupos de personas. Tenemos la oportunidad de expresarnos ante estos grupos a través del internet. Y eso les aterroriza a ustedes. El terror de que los ateos podemos distribuir también información a ustedes les está matando. Y por eso el ataque personal. Nos llaman agresivos. Y es posible que por esta respuesta que yo te he preparado también me llames agresivo a mí. Obviando la realidad de que fuiste tú que publicaste tu comentario en mi foro primero. Y esto es solo una reacción. A ustedes nadie le está persiguiendo. Son ustedes que nos persiguen a nosotros. Y antes nos teníamos que quedar callados. Porque no teníamos plataforma para que la gente nos escuchara. O porque ustedes tenían el poder de castigarnos inmisericordiamente. Ahora no. Ahora podemos responderles. Y la gente nos escucha. Si tu Dios existiera y ustedes creyeran en él tal como pregonan. Entonces Dios le está dando a ustedes un mensaje. O tal vez una lección al apiarlos de ese caballo tan alto. Y traerlos aquí a la tierra a vivir la realidad. Las mayores críticas de partes de científicos neutrales y creyentes. Muchos de los cuales tienen premios nobeles. Se centraron en los orígenes del universo. De la vida y de la formación de nuevas informaciones genéticas. Que permiten pasar la barrera del género tasonómico. Esto abrió los ojos de unos cuantos. Incluso de algunos astrofísicos y biólogos. Que eran ateos o agnósticos. Y que hoy son creyentes. Incluso hay malestar entre las diversas disciplinas científicas. Porque estos ateos están bajando la credibilidad en la ciencia. Ya que la gente ve como anuncian descubrimientos a grandes titulares. Que después otros científicos tienen que negarlos. Esto es lamentable. Bueno Leroy, este ha sido uno de tus mejores párrafos que has escrito. Porque en unas cuantas líneas has desechado todo el avance científico de finales del siglo XX y principios del XXI. Dices que hay científicos neutrales y creyentes. Y muchos de ellos con premios nobeles. Que critican los descubrimientos en orígenes del universo. De la vida y de la inclusión de nueva información genética. Pero ¿cuáles son esos científicos? Porque de los pocos científicos que conozco que son cristianos. La mayoría acepta la teoría de la evolución y la teoría del Big Bang. El origen del universo y el origen de la vida en la tierra. Sobre el primero no hay ninguna discusión. Yo diría que hay un 100% de consenso con la realidad del Big Bang. Dice el físico Burr O'Brutla de la Universidad de Pensilvania. Él afirma que hay evidencia abrumadora y que todas las predicciones del Big Bang son ciertas. Y ejemplo de ello es que predijo que el universo de hoy estaría lleno de una luz dominante que quedaba del Big Bang. Este resplandor llamado la radiación cósmica de fondo de microondas. Fue descubierto en el 64. Casi 20 años después de que se pronosticara. Sobre el origen de la vida en la tierra. Como dije no hay teoría y por ende los científicos no tienden a decir mucho de ello. Pero de algo que si están de acuerdo es que este origen no viene de la mano de un mago en el cielo. Con relación a la teoría de la evolución más del 96% de los científicos relacionados con este campo tienen la opinión de que la evidencia a mano, los experimentos y las predicciones no dejan duda a que la evolución es una realidad y la teoría de la evolución que la describe es la más correcta. O sea que en los tres temas que mencionaste no hay ninguna polémica. Ahora si te refieres a los supuestos científicos entre comillas que participan en el famoso centro de investigación científica creacionista. Estos no son científicos nada. No han publicado ningún documento científico que refute ninguna de estas teorías. Pero después de vertir esta mentira te mueves a afirmar que este supuesto movimiento le ha abierto los ojos a unos cuantos, dentro de ello astrofísicos y biólogos que antes eran ateos o agnósticos y que hoy son creyentes, o sea que se han convertido al cristianismo. Para más luego dar otra afirmación aún más descabellada, el de decir que hay un malestar en la comunidad científica, porque los científicos ateos están dañando la ciencia, anunciando descubrimientos que más luego son rechazados por otros científicos. A pesar de que este tipo de argumentos sufren de la falacia de apelación a la autoridad, he decidido refutarla, porque sé que es falsa. Fue este párrafo el que me movió a prepararte una respuesta, porque realmente busqué por todos lados quienes eran estos científicos que afirmaban tales cosas, no los encontré. Y en mi foro te pedí que me proveyeran los nombres de algunos de esos científicos, lo cual hiciste más luego proveyendo una lista generalizada y ya muy conocida. No de estos científicos que expresan malestar y que se están convirtiendo en grupo, que afirman que la credibilidad de la ciencia está siendo afectada. La lista que proveíste es de científicos desde el principio del siglo XX hasta supuestamente el día de hoy que creen en algún Dios. Y como fueron muchos, me dediqué a revisar estas afirmaciones con cada uno de ellos, obviando de tu lista aquellos que eran meros filósofos o escritores o médicos, que no tienen nada que ver con el argumento que tenemos a mano. Entonces, analicemos tu lista, Leroy. Pero antes de iniciar, déjame felicitarte, pues a diferencia de la mayoría de los cristianos con los que me encuentro, incluyen siempre a Albert Einstein dentro de la lista, y tú te abstuviste de incluirla en esta. Así que mis felicitaciones por tal objetividad. Pero tu lista entonces incluye otros científicos judíos, y esas listas que incluyen a los científicos judíos de principios del siglo XX, todas están equivocadas. Porque en el sentido que se lista en los científicos, es prácticamente como una etnia, no como una religión, a excepción de uno solo, de Isidore Isaac Rabi, que sí es un judío practicante. Pero la mayoría de los científicos incluidos en la primera parte del siglo XX, empezando con Albert Einstein y siguiendo con Masplan, Schrödinger, Heisenberg, Bohr, Dirac, Hess, Pauli y Born, Todos estos científicos de la primera mitad del siglo XX, o lo que se llamó la era de oro de la física, del cual Einstein era el ícono más reconocido, siempre hacían referencia a lo desconocidos, a lo misterio del universo, o al orden del universo, y se referían a ello como si fuera Dios. Einstein describió ese Dios en cual todos creían, al decir que el Dios de él era igual al Dios de Spinoza, que no era más que la naturaleza. Todos ellos veían la belleza del universo como el gran Dios de la naturaleza, no un Dios personal cristiano, o judío, o musulmán, o nada parecido. Es por esta razón por la cual ya nadie incluye a ninguno de estos científicos como creyentes en Dios, porque hace tiempo que se determinó que no lo eran. Así que por favor Leroy, no sigas perpetuando este error de los cristianos. Estos científicos ninguno eran creyentes en tu Dios, o en ninguno parecido. Entonces, de la lista que proveíste el héroe, sí hay algunos cristianos, por ejemplo, William Henry Bragg, Arthur H. Compton, Ernest Walton, Charles Towns, Arthur Shallow, Richard Smalley y William D. Phillips. El señor George Wall que tú incluías aquí fue premio Nobel de Medicina, no de Física. Y te dije que no incluía a los médicos porque esto es ciencia aplicada, estamos hablando de científicos de investigación, que son los que crean las teorías. Entonces en tu lista se encontramos unos 7 creyentes. Si tomamos que desde el inicio, en 1901, se han entregado 111 premios Nobeles, de los cuales han resultado beneficiados 206 científicos. Entonces, tu lista de cristianos, de los cuales habla tan horondo para darle autoridad a la creencia en un Dios, no son más que el 3.39% de los científicos galardonados. Tú sabes, Leroy, cómo le decimos a ese 96.6% que no era creyente, eso se llama una mayoría devastadora. Así que no es verdad tu aserción de que hay muchos científicos, dentro de ellos galardonados del premio Nobel, que creen en Dios. En la ciencia tu Dios ha sido derrotado. Y sabes por qué? Porque en ese grupo de personas no hay incautos. Adicionalmente, no existe ningún ejemplo de científico moderno que se haya convertido al cristianismo. No me señalaste ni un científico moderno que no acepte la teoría del Big Bang como válida. No mostraste ningún biólogo moderno que rechace la teoría de la evolución. Y tampoco proveíste evidencia de la aclamación de que hay un malestar entre las diversas disciplinas científicas. Mucho menos de descubrimientos científicos que son negados por estos científicos. Pero vamos a hacer un ejercicio de duda. Supongamos que hay un alto por ciento de científicos que son cristianos. ¿En qué valida esto tu comentario? No lo valida de ninguna forma. Porque aunque todos fueran cristianos, estos seguirían apoyando la teoría del Big Bang y la teoría de la evolución. Puesto que ambas están basadas en sólidas premisas científicas de la lista que produciste en mi foro. Todos los que confirmaron ser cristianos, investigué si estaban en contra de la teoría del Big Bang o de la teoría de la evolución. Y ninguno de ellos lo está. Entonces no entiendo cuál es tu punto al proponerlos. Y aunque aparezca uno que otro científico que crea que la Tierra es joven o está en contra de la evolución. Eso no es una victoria, Leroy. Porque la mayoría abrumadora de los científicos actuales no está de acuerdo con esa visión. Entonces, Leroy, no hay nada que lamentar. Lo lamentable es que existan gente como tú que utilizan métodos tan deshonestos para minar el avance científico moderno de la humanidad. Todo en pos de sustanciar la existencia de un Dios y validar un libro de la edad de bronce. ¿Qué causa tan baja es a la que te dedicas? ¿Cómo puedes dormir en las noches? Porque si yo viviera así, sería una persona miserable. De todas maneras, Leroy, terminaré como siempre mi video con un consejo. No es necesario recurrir a prácticas deshonestas para promover tu creencia. Tampoco es necesario mentir para limpiar la Biblia. Aduéñese de la realidad de su libro y viva su vida acorde con él. Pero no trate que otros que no pensamos igual tengamos que aceptar su librito en base a métodos espurios. Le pido que acepte la diferencia y respete nuestro espacio. Y que tenga un lindo día. Queremos agradecer a estos suscriptores por sus donaciones y apoyo a nuestro canal. Y si a usted le ha gustado el contenido de nuestro canal y su condición económica se lo permite, sería de gran ayuda una donación por Paypal o Patreon. Los enlaces se encuentran en la caja de descripción más debajo. No olvide darle like, compartir y comentar más debajo en nuestro foro. Y muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.